No lo puedo creer, no lo puedo creer, voy a ser la señora de rugby, voy a ser todo esposa, fue lo que siempre me imaginé desde el primer momento que te vi, mi amor. Es así, tienes que estar así, sonriendo, no sabes lo feliz que me pone porque vos tenés que disfrutar cada momento que me quede en la vida, ya lo sé. No me perdonás, no quise decir eso, te juro. No, mi amor, está todo bien, no tenés que tener miedo, hay que afrontar esto así, aceptándolo, nada más. Sos una mujer muy valiente, te admiro. No, no, no es valentía, es resignación porque lo único que me da pena es que no me voy a poder envejecer a tu lado. Pero bueno, todo en la vida no se puede, con esto me basta. Vení. Vení, no pienses. No pienses en el futuro, pensá en esto, que estamos juntos ahora, hoy, ¿sí? ¿Axel? ¿Axel? ¡Sí! Me abrís, me olvidé la llave. Sí, a ver, sé una cosa, aguantame cinco minutos que termino algo. ¿Cinco minutos? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué tenés que terminar? ¡Axel, dale, abrime! ¿Hacés? Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿En fin de un minuto me hiciste esperar en la puerta? Sí, vamos, pará que se abrió la ventana. ¿Qué estabas haciendo? ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo? Cositas. ¿Qué son, cositas? Cositas, Violet. En el baño, fui a despedir a un amigo del interior. Ah, perdón, perdón. Disculpame. Che, te esperé un montón de tiempo y no viniste, no sé, no sé. No, porque tuve que ir. Tuve una emergencia con Monterrey, ¿no te avisaron? ¿Qué? Sí, lo quisieron matar. ¿Qué? Sí. ¿En serio me estás diciendo? Sí. ¿Y no, nadie me avisó nada? ¿Y vos por qué no me avisaste? Te iba a avisar. ¿Y qué pasó? Me dijeron, dale, Axel, apúdate. Bueno, Axel, pero un mensajito de texto, me mandás Violeta, no sé. ¿Qué sé yo? No cuesta nada un mensaje, ¿o no? No, 0.05 más IVA, creo. Axel, ¿vos me estás ocultando algo a mí? No. Decime la verdad. Sí. ¿Me estás ocultando algo? No. ¿Seguro? Sí. ¿Y... ¿Y sigue en pie eso que me dijiste que querés hacer cualquier cosa por mí y todo eso que me querés? Sí. Sí. Obvio. Bueno. ¿Qué va? ¿Ahora te ofendés? Sí. ¿Vas a volver con esto de que te vas a Londres y todo eso? No. Me vengo de vivir acá. ¡Ey! ¿Todavía Cali de tu cumpleaños? Acá te traigo un poco de burocracia para apaciguar tanta adrenalina. ¿Cómo estás? Nada bien. Me imagino los años de dolor, de furia que fueron consumiendo a esa mujer hasta convertirla en una asesina. Bueno, eso no la justifica, Alfredo. Gracias. A mí porque yo no te salvé la vida. Fue serio. Te arriesgaste tu vida por mí. Y vos hubieses hecho lo mismo por mí. O sea, es lo único que lamento que al final no tuvimos ese almuerzo de festejo. ¿Podemos quedar para otro? ¿Otro qué? Ay, Alfredo, por favor, no sigamos dando vueltas. ¿Hace cuando que estamos por ir a almorzar? Y nunca podemos. Un día por una cosa, otro día por la otra. Yo no sé hasta dónde vamos a seguir vos y yo así. Yo esperando que saques tu sentimiento porque no lo querés sacar. Yo esperando que me invites porque no me invitas o nos pasa algo en el medio. No sé, te digo que... ¿Por qué me mirás así? Tengo razón. Tenés razón. Quizás llegó el momento de sacar afuera mis sentimientos, como decís vos. Háblenlo por un rato. ¿Qué? No, no juegues conmigo, Alfredo. Suaya. ¡Lama, ¿quién es? ¡Va! Hola, María. Vine a darte las gracias. ¿Viste que te dije? Yo siempre ganaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. No me digas que otra vez volviste a soñar, nena, porque te mató. Lo mismo, otra vez. Sí, la quinta vez es la misma noche. No doy más, no más. Yo no doy más, nena. Me asustás mucho. Yo no puedo dormir así. De verdad te lo digo. Perdóname, es que no puedo sacarme la imagen de Diego casándose con Rosario. Es un espanto. Escucha, nena, te estás devolcando en el mismo barro que vos creás. Te estás mojando los pies con una manguera. Yo no entiendo. Ah, eso soñaste vos, porque yo soñé lo de Diego casándose con Rosario. No, eso es una metáfora. Ah, no la entendí. A ver. A ver, vamos a ser claros. Si vos no le hubieses dicho a Diego que se case con Rosario, ¿hasta ahí me seguís? Sí. En este momento yo estaba en mi cama durmiendo. Sí, eso lo entendí. Bueno. Pero ahora ya está hecho. Ya a Diego le dijo a Rosario y ya está, no se puede volver atrás. No te preocupes, su. Anda a dormir a tu cama, yo no voy a soñar más y no te voy a despertar más en toda la noche, te lo juro. Seguro. Si te portás bien, podés venir a mi cama y hacer cucharita a cucharón. ¿Ok? ¿En serio? Sí. ¿Me prometés que no te pones mi moza? No, no, dale. Rato de almohada. Gracias. Yo no puedo creer. Yo no sé si estoy con los únicos o los parecitos. ¿Me estás cargando que se ponen a vivir juntos? ¡Shh! ¡Cállate! ¡Ay, te armó! Pol, callate que si se entera Monterrey nos raja. Ay, decime a mí que con el tonto de Rubén quisimos hacer todo bien y nada. ¿Qué? Ahora le decís tonto. Bueno, tonto, hombre, como le quieran decir. Son todos los mismos. Igual, igual. Igual, idéntico. ¿Vos cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Bueno, fui con la valija. Sí. Miedo. Ah, directo. Miedo, el miedo. Enseguida como no, no, medio fóbico. Yo igual lo entendí. Pero dije, bueno, no sé, como iniciar una nueva etapa, ¿viste? Así que, no sé, estamos como conviviendo. ¡Raro! ¿Y? ¿Pero qué onda? ¿Cómo es? Bien. Bien. Cocina. Él es un asco. La verdad, él es un asco. Cosas, actitudes raras, ¿entendés? Como, por ejemplo, y calzoncillos sucios, por ejemplo. Te hablo de sucios, ¿eh? O sea, así, montaña, atrás del inodoro. ¿No los pone a lavar? ¿Lo esconde? Lo esconde, ¿entendés? Y después, al baño, cuando va, segundo, cuando va a ser lo segundo, bueno, no limpia, no pasa. El primerito es raro eso también. Cuando estás viviendo con otra persona, porque cuando va a ser pillo, no le estoy pidiendo, ¿entendés? Que levante la tapa y esas cosas. Pero bueno, en todo. Bueno, detalles. Detalles. ¿Estás contenta igual? Estoy contenta. Bueno. ¿Vos me ves bien? Sí, lo que yo te quería decir es que, como cuidado, lo único, ¿viste? No quiero que te comas otro garrón, ¿viste? El que está rechiflado. Como, va, viste, me da por vos, amiga. ¿Pero por qué garrón? No, no sé, yo lo veo como diferente a él. ¿Viste? Como que está como, no sé, como más grande, más maduro. Ponele, ahora me dijo que iba a ir a hablar con Sofía para decirle que no lo persiguiera más. Ah, ahora está con Sofía. Sí. Está cambiado igual, ¿eh? Bastante cambiado. Convivencia. Qué bueno. Re bueno, sí. Para mi gusto es un poco apresurado, pero la verdad es que se vino a vivir a casa conmigo. ¿Para qué me contás? Porque creo que lo que menos te mereces es enterarte por otro lado de casualidad. Creo que te enteres por mí. Qué bueno. Axel Echeverry conviviendo con una mujer, la verdad, es como que esa frase no me suena, como que no me entra en la cabeza. Pero bueno. Ah, bien. Sí, entiendo que sea raro, pero... Es así, es... Es así. Nada, no... No quiero arruinar más nada, quiero que funcione, quiero... No, me parece bien. No, 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 no digas más nada, está bien. O sea, conmigo la arruinaste, así que... ¿Algo más? No, ¿te ves algo más que decirme? No, quiero que te caes mal. No, pero olvídate, estoy bárbara. Estoy bárbara, no te preocupes con mí. Mándale un mensaje a Violeta cuando la veas, ahora que la ves tan seguido. Que la compadezco. Ya voy. Ay, 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 no, 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 no me la saques, no, tengo cosas de cohesa, contame. Sáqueme, no, tome, tomo todo, abasó, sólotele. No, no, sácame, sácame. Lezol, soltame. everlyada. No. Gracias. No para. ¿Sí, Alfredo? ¿Me llamaste? Ah, sí. Quiero que archives estos documentos clasificados, no sabes dónde, ¿sí? No, sí, pero ¿qué más? Nada más. ¿Cómo nada más? ¿No vamos a hablar de lo que pasó ayer? Del beso que me diste, que me desmayé como una estúpida, que fue producto de mi imaginación. No, no fue producto de tu imaginación. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Hablemoslo. Vos sabés que no podemos tener una relación, sería un lujo para nosotros. No, no, Alfredo, no. Hay un código, hay un código, hay que respetarlo, yo tengo que ser el primero en respetarlo. Pero me lo sé de memoria, el código, me lo sé de mí, papá, el código. Pero lo que pasó, pasó entre vos y yo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hola, ya. Existió, pasó. Hola, ya. ¿Qué? Viajo a las babas para un congreso de los únicos. Ah. ¿Puís? No, 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 no. Viajo para un congreso, pero voy a aprovechar el momento que esté allí para pensar un poco en esta situación y tal vez le encontremos algunas cosas. Ok, 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 no me digas nada, lo entendí perfectamente, voy a ir cosa, mándame ojos por ahí. Espera, 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 espera. ¿Qué? Solo ya viajo mañana. Sí. ¿Y qué te parece si hoy tenemos una cena de despedida en el Chancho Renco? ¿El Chancho Renco? Me encanta. ¿Qué está? Ay, chicos, ah. ¿Qué pasa? Perdón, no, que te encanta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lela? Sí, es una llamada urgente. ¿Quién es? Es un emisario del Santo Padre. Ah, ¿del Papa? Del Papa. Vamos, chicos. Saca, saca. Saca, saca. Pronto, yo soy Alfredo Monterrey. ¿Qué pasa? Hola, María. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás bien? ¿Te sentís mejor? Sí, Juan de Salud, más o menos. En realidad me siento un poco cansada, estoy como medio débil, pero por todo lo demás estoy muy contenta. Ah, qué bueno. Buenísimo. Sí. ¿No me vas a preguntar por qué? Eh... Sí, sí, ¿por qué? Bueno, que no salga de acá, ¿eh? Queda entre nosotros tres, pero... Dios me propuso matrimonio. Ah, qué bueno. No sé cómo vamos a hacer con el tema de Monterrey, ¿viste? El tema del código y demás, pero seguramente a él se le va a ocurrir algo y va a hablar con él. No, igual no va a haber problema con Monterrey en este caso, me parece que va a estar todo bien. Sí. Sí. Bueno, no le digas a nadie. No, no, sí. ¿Vamos, mi amor? Eh, sí, ¿sabes qué? Quiero... ¿Viste agarrar las cremas que te dije anti-age que encargué de las nuevas? Sí. Así las llevamos, porque si no siempre me olvido. Dale. Ahora te alcanzo. Sí. Bueno. Chau, Meri. Chau. Chau. No me mires así. Dice lo que hablamos. Sí, está bien. Y es lo correcto lo que hablamos. Está bien. Sí, lo correcto. Lo correcto. Me siento tan mal. No sé por qué. Si es lo correcto, ¿por qué me siento así? No sé. Vos sabrás. Sí, vos también sabés. Bueno, andá, agarrá las cremas y andá que... Es mentira lo de las cremas. No las encargué todavía. Bueno, igual... Pará, pará. ¿Por qué me llamaste? ¿No dijo Melania que me llamaste? Eh... Me porgué unas cosas de trabajo que... No, que son una pavada. No, no era nada importante. Chau. Pará, pará, pará. No quiero tener sexo con vos. Mirá. Presta atención. Estamos con Sofía que tuvo una especie de revelación con un superhéroe, ¿es así? ¿Por qué no me dijiste que la habías rescatado? Porque no la fui a la que la fui a cortar y la quisieron... Sí. Corta y una quebrada, ¿no? Mirá. Estaba en la reja así, ¿viste? Estaba como robando y de repente miro para el costado, araña mala apareció ahí dando vueltas. Les pegó a los dos, lo bajó en un segundo y ya lo que fue. Increíble. Esa es mi arañita. Pará, ¿quién lo puede escuchar? ¿Qué nos podés decir de él? Eh, que tiene mucha fuerza, que es muy ágil y que es lindo por lo que creo. ¿Pudiste hablar con él? ¿Tenés algún indicio que pueda revelar algo de su identidad? Eh, no. No, yo le hablé pero él... Me miró nada más, no me contestó nada. Así que... Si Araña Man está viendo esto, me encantaría averiguar quién es. Juan Carlos, nos acaba de llegar una primicia exclusiva. Araña Man está firmando autógrafos y haciendo declaraciones en este mismo momento. ¿Perdón? Vamos ya mismo a las imágenes, por favor. Este es un momento de una enorme expectativa, emoción para toda la gente de la ciudad, agradecidos por los actos de heroísmo de este valiente enmascarado. Pero vamos a tratar de hablar con él. Hola, Araña Man, queríamos hacerte unas preguntas. Sí, cómo no, cómo no, acá estoy, acá estoy para responder todo lo que quieran. Y ante todo quiero decir... ¡Hola, país! Siempre tuve ganas de chile. Muy bien, queríamos preguntarte, ¿no? ¿Cómo ha sido esta decisión que tomaste de dedicarte al ser superhéroe? Bueno, esto es una tarea a tiempo completo, 24 horas al día. Bueno, yo de chiquito siempre tuve una enorme gratitud hacia la gente, una cosa de dar, yo quiero dar sin recibir nada a cambio. Y bueno, eso me llevó a tomar la decisión de... Yo veo a los policieros, no soy nabo, no veo, veo que hay choreo todo el día, que la policía no da basto. Y eso, su madre, que alguna vez hubo una daña de chiquito... ¿Este es el idiota que se hace pasar por el superhéroe? Sí, sí, no, sí, sí, es un idiota que se está haciendo pasar por el superhéroe. Sí, sí, bueno, yo veo así, sí, no tengo matar. ¿Sabés qué? Para, para. Me dijeron que es chorro, eh. ¿Qué es? Chorra. ¿Qué es medicina? ¿Qué es la fruta? ¿En serio, en serio? ¡Vaya! Bueno, digamos que tiene una forma de hablar bastante colorida. ¿Por qué se puso así? Andá a saber. ¿Qué se hizo? Escúchame, Guito, no me pasa esto de lo que otra vez en el caso Riganti y me pusieron a trabajar sola en eso, ¿podés creer? Sí, yo te lo paso. ¿Ahora? Ahora. Bueno, te espero ya. Dale. Ya, o siempre estoy en una cúpula de una iglesia en esta posición. Quizás vos yo la conozco. ¡El celu! Ah, el celu. Sí. Pará, no, porque no soy un parero, ¿eh? Yo te cuento. A veces, yo voy a estar comunicado. Muy bien, sin problemas. ¿Seguro, no? Sí. ¡Para! Sabía que eras vos. Sabía que eras vos. No, equivocado. Antes de empezar con el trabajo de hoy, que va a ser un tema sumamente sensible, quiero decirles que estoy partiendo a un congreso de seguridad. Voy a sentarme por un par de días. Perdón que le pregunte, señor, pero ¿a dónde va? A Bahamas. ¿A dónde? A Bahamas. Ah, está bien, nosotros trabajamos, vos la gastás toda, ¿eh? ¿Cómo? Está bien que tenga vacaciones, señor. ¿Qué vacaciones? Voy a trabajar, ¿no? ¿Viste? Un congreso, un congreso. Horas, horas de trabajo. Bueno, mientras tanto, en mi ausencia, Soraya va a estar al frente de la brigada. Por favor. Quédate tranquilo que te lo voy a entregar en condiciones, Alfredo. Digo, la brigada. No tengo dudas, no tengo dudas. Bueno, los carpetas, por favor. Como ustedes saben, el Santo Padre está aquí en Buenos Aires desde hace tres días. Hasta ahora viene cumpliendo con toda su agenda, normalmente, pero de pronto llegó una información urgente, importante. Hemos podido comprobar esa información de que es fehaciente. Así que lo que sabemos es que aparentemente van a atentar contra la vida del Santo Padre. Exactamente. Pregunta. Sí. ¿Sería el Santo Padre de quién? Estamos hablando del Papa. ¿De quién? ¿El Papa de quién? ¡El Papa! ¡El Papa! Sí, el padre. ¡El Papa! ¡El Papa! ¡El Papa! Exactamente. ¿Quién puede querer atentar contra él? No, no lo sabemos, no lo sabemos. Tenemos que averiguarlo. Lo que sí sabemos con certeza es que el supuesto atentado va a ser aquí, en Buenos Aires. El Papa va a viajar mañana a Chile, así que de producirse el atentado sería hoy. Se produciría hoy. Permiso para preguntar, señor. ¿Por qué tanto entusiasmo? Sí, tranquilo, tranquilo. Y pregunta, pregunta, pregunta. Ok, ya que estoy sentado en el lugar de Diego, que digamos siempre él es como el jefe del operativo y todo. Quisiera pedirle, por favor, ser el jefe del operativo yo. Quiero estar al mando. Deme la nueve, señor. Deme la nueve. Ya está decidido. Diego va a ir al frente del operativo. Me parece bien, señor, que sea Diego. Me parece muy bien. Bueno, ¿terminaste? Bien. Bien, el cóctel, respecto al cóctel. Sí, se va a producir en la residencia de la nunciatura y van a ir importantes personalidades en honor al Papa. Generar casas eclesiásticos, políticos y ustedes van a estar allí. Su misión va a ser proteger al Papa y averiguar quién quiere atentar contra él. Diego y Rubén serán dos integrantes de la Guardia Suiza. Y su función será custodiar la habitación del Santo Padre mientras dure el cóctel. Circo Suizo, hijo. Guardia Suiza. Es el ejército encargado de mantener la seguridad de la ciudad del Vaticano y la del Papa. Es el ejército profesional más pequeño del mundo. Perdón, sabe lo todo. Yo diría petete. Algunos hacen eso para llegar a ser jefe. Yo no pienso hacerlo. María, serás una monja representante de una congregación del interior. Tu función será buscar al posible asesino entre los invitados. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Señor, perdón. Sí. Pero yo quiero ir también. Pero, Rosario, habíamos quedado que por tu salud era mejor que no asistieras a ninguna misión. No, pero me siento bien. Pero Diego me dijo lo contrario, que esta mañana no estabas muy bien. No, bueno, tuve un poco de dolor de cabeza, pero ahora me siento bien. Yo creo que soy perfecta para la misión. Estoy apta perfectamente para ir. Bueno, serán dos monjas, entonces. Permiso. Ups. Su contacto será Gianni Morelli, el secretario personal de su santidad. Es el único que está al tanto del operativo. Mucha suerte. Únicos. Bienvenidos. Es una bendición tenerlos aquí. Extiéndanle mi agradecimiento personal a su jefe. Oca. Nuestra seguridad es excelente, pero estando ustedes aquí yo me siento mucho más tranquilo. Lo bien que hace. Gracias. ¿Quién es el encargado del operativo? Figurético. Bien. Si me acompaña, les voy a mostrar dónde están los aposentos del Santo Padre. Por aquí, por favor. Sí, sí, como en su casa. Ah, qué bonito que fue este tapiz. En efecto, es un regalo de la congregación de monjas de la Sagrada Piedad a la Nunciatura. Está hecho a mano. Me encanta. ¿Seguimos? Sí, cómo no. Vamos. Muy bueno. Vamos. Por aquí. Bueno, a ver, ya tengo aislada la voz de Arañamán. ¿Ves? Porque nosotros combatimos a los malos y mentirosos. Y Arañamán combate a la gente que se porta mal y a veces miente. Vale. Bueno, está bien. No te preguntamos nada. Excelente. ¿Y? ¿Ya me podés decir quién es? ¿Quién es? No, no puedo. ¿Qué sos vos, Monterrey? Aparte, estoy acá laburando gratis, querido, para un segundo. No es una pavada esto. ¿Qué, Monterrey? Da, 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 da. Ay, da, da, da. ¿Qué? ¿Vos no tenés que estar en el caso Riganti, da? ¡Riganti las pelotas! Después me pongo conmigo. Da, 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 da. ¿Pero da, da qué? ¿Qué es lo que te pasa, Parti? ¿Qué estás ensañado en este payaso? ¿Qué te importa? ¿Quién es patético esto? ¿Qué es la lesión? ¿Qué? Payaso patético. ¿Qué les pasa a todos acá con los superhéroes? No tuvieron infancia. ¿Qué pasa? No me pasa nada con los superhéroes. Estuve infancia. Lo que pasa es que ahora yo laburo acá, ¿me entendés? Mientras hacemos esta paparruchada, hay una misión. Agarras Oraya con esto y a mí me fletan de acá, ¿me entendés? Y después te empatas lo mío y después te ocupas de tu laburo, si no querés que te eche. ¿Por qué? Claro, tú sabes que... No, no, por Dios, te pido. ¿Y tú qué? Nada, no lo toques. ¿Para qué? Porque lo mandaron de la sede central de tecnología nueva, no lo toques. ¿Para qué? Ay, por favor, te pido. Es láser frío, son distorsionadores de voz, comando a distancia. No lo toques, simplemente no lo toques. ¿Y para qué? Para qué. Soraya, voy para ahí. Ahí va. Bueno, te dejo con esto que ya está. Pará, 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 que no sé cómo funciona. Ya está, ya lo hice todo yo, el trabajo. Ahora, la compu, si encuentra algo, te va a hablar. Bueno, ¿entendés? Te va a avisar a seguir la coincidencia. Vos, quédate ahí sentado. Ay, pero te pones así, que hablás todo así, superada. No te escucho. ¿Qué dijiste? No lo escuché. Chau. Tu humor, ¿sabés por qué está así? Por la culpa del código. Que por la culpa del código. Eh, por la culpa del código. Eh, por la culpa del código. ¡Gate todo, puto! Eh, por la culpa del código. Ah, pasareli. No, te voy a matar a trompada, pasareli. Distorsionador de voz, hijo. No, 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 no. Yo seré araña, pero vos me dejaste la picadura, ¿eh? Linda. Papá. ¿Por qué te estás haciendo pasar por mí? Tenés un problemita de voz. Estás con caramelos de propóleo, te recomiendo. Che, linda pelcha, ¿eh? No me vamos por ahí. ¿Por qué te estás haciendo pasar por mí? Ah, ¿por qué no hacés porno? No, 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 yo trabajo en el tren de la alegría. Acá puse un curritito por estar con los nenes. Me puse unas calzas de mi vieja, nada que ver, ¿eh? Nada. Te estoy hablando en serio. Perdón. Perdóname. No, no. Señor, araña, no era mi intención faltarle respeto, lo más mínimo. ¿No? No, no, no se enoje, no se enoje, no. Yo soy, mire, mireme, soy un perdedor, un loser. Pregúntele a cualquiera, no, nada que ver, no, si usted es un, no. Yo estoy muy mal, estoy muy mal de corazón. Me dejó Hugo, una pareja que tenía. Me quise encauzar las venas, salí con Vanina, una chica muy linda. También me dejó y esto me devolvió como, wow, la gente ahora me ama. Me aman. Mirá, mirá. Mirá, el número de teléfono de las minitas. La voy a poner en fila y ¡clac! Mirá. Mira, pibes, todo. Esto es un plaquito, pero mirá, chequealo. Me aman. ¿Cómo te la voy a chupar? Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Ese latiguillo no creo que yo, ¿eh? A Lucianito te lo devuelvo. Todo lo demás lo voy a confiscar. No me quiero ni enterar que te seguís haciendo pasar por mí. Con respecto a eso le quería hacer una proposición. Por ejemplo, si usted se encargara de bajar un gato de un árbol o sacar a una vieja de un edificio en llamas, yo me podría encargar de lo que es la prensa, presentaciones en bolich, hay mucha guita. 50 y 50. 60. Bueno, 70, 30. Vos ponés el cuerpo, está bien, listo. Bueno, pensalo en frío. En serio. La máscara a veces te ahoga y no te deja... Pensalo, pensalo. Mirá, te dejo mi... ¡Costó! Eh, me... Arañaman. Bueno, Daniel Alberto Passarelli es mi nombre. Seguidme en Twitter, mis teléfonos, mis mails, mis Facebook. No tengo nada que pensar. Y no te sigas haciendo pasar por mí porque me vas a conocer. Y no estoy diciendo por esto que voy a venir a atacar a la carita. Y quiero que te voy a pegar. No tenía que hablar. Y no hace falta llegar a la violencia física. Ya te va a agarrar Rubén, ¿eh? Yo soy amigo de los únicos. ¡Los únicos! Sí, por ahora está todo tranquilo. Son allá. Mirás, mirás bronca. Me llamo en 15. Corto. Bronca impresionante. Te tengo una bronca impresionante. Siempre te llama la voz, siempre te habla la voz. Gracias. ¿Por qué no me habla a mí si tengo la misma cucaracha que vos? ¿Por qué no la cortabas un poco, Rubén? ¿Puedes creer cómo te entró ese sombrero? ¿No lo podés creer, no? ¿Entró o no entró? Sí, hay que ver si sale ahora, ¿eh? O sea, como está agarrado así. Te lo pido por favor. ¿Qué te pasa? Arandado. Arandado. ¿Arandado yo? ¿Qué te pensás? Que yo no tengo luces. Yo también tengo luces. Yo también puedo hacer misiones, ¿sabés? Yo tengo calle. Calle tengo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué te atacó? Yo también tengo calle. Sí, calle Barrio Privado tenías vos. Si vas con tu mamá en el carrito de golf. Te lo pido por favor. ¿Qué? ¿No me calle eso? Sí, pero calle así cualquiera me calles así. ¿Afalto es todo? Sí, asfalto, asfalto. Asfalto caro. Asfalto del que te caes y no te vas a pasar. Y sí, y soy envidioso, ¿sabés? ¿Eso te pasa? Obvio, quiero estar a cargo, quiero estar a cargo, quiero ser jefe. Bueno, acá. Quiero estar a cargo, quiero ser jefe. Bueno, acá. Quiero estar a cargo, quiero ser jefe. ¿Me estoy diciendo que acá no me esté más? Entonces respeto. ¿Eso respeto? Shhh, permiso para hablar al chito de la boca, ¿eh? ¿Qué se cree usted? ¿Que va a hablar así nomás conmigo? Ignorante. Shhh, cállese la boca y levante el brazo para hablar en todo caso. Permiso para hablar. Es importante lo que tiene para decirme. No, no, primero que me estás tratando muy mal y yo te estoy diciendo que podés ser jefe. Ok, soy el jefe, cállese la boca. Ahí está. ¿Y entonces qué hacemos, jefe? Lo que estamos haciendo ahora, custodiar al papa. ¿Ok? ¿Y qué más? No, 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 agregue, no agregue, le doy, ¿eh? Ahí está, ahí está, jefe, permiso para hablar. Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más estás preguntando vos? No sé, ayúdame, ¿qué más? Y para mí deberíamos llamar a las chicas. Cállese la boca, ignorante. Ves que habla paparuladas. Le voy a llamar a las chicas. ¿María, todo bien? Bien, Rubén, todo bien. Por ahora nada metálico. Solamente algunas emplomaduras, pero nada mar. María, no mires así, de arriba abajo, que parecés una levinosa. ¿Ves algo, Poli? Sí, pero no hay nada, María. Por ahora está todo limpio. ¿Averiguaste el tema del catering? Sí, Rosario, es de procedencia segura. Rosario, ¿cómo te sentís? Bien, Soraya, estoy muy bien. Ok, cualquier cambio avísame, ¿eh? Perdón, Soraya, pero estoy con un poco de dolor de cabeza. ¿No puedo terminar esto en mi casa? Sí, andalo, de reganti no es urgente. Bueno, gracias. De nada, que te mejores. Miri, ¿vas a venir? ¿A dónde? Al casamiento mío con Diego. ¿Qué, van a hacer una fiesta y eso? Bueno, no sé, no lo tenemos pensado todavía, pero la verdad que a mí me encantaría poder cumplir ese sueño. Bueno, sí, me imagino. Me haría tan feliz que estés ahí. Bueno, voy a tratar de ir. ¿Sabes qué? Estuve pensando en todo esto que me está pasando y este poco tiempo que me queda de vida que... Me encantaría que volvamos a ser amigas. ¿Querés volver a ser mi amiga, María? Sí, sí, dale, dale. Seamos amigas. Igual ahora, ¿por qué no volvemos al trabajo? Porque viste cómo soy yo que me disperso enseguida. Sí, lo sé, claro. Trame el zapato. ¿Qué te gusta de qué? Trame el zapato. No, 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 no. Identifíquese. Trae vuelté para el santo padre. Con permiso. Permiso denegado. Permiso denegado, dije. ¿Lo escucha bien usted? El santo padre está esperando adentro. Va a seguir esperando. Quédese acá. ¿Puedo decir que el cáteran está chequeado? Esto pasa en las películas donde no te envenen nada. ¿Qué te pasa, envidioso, eh? ¿Soy un buen jefe? ¿Envidioso? Ahí soy yo jefe. ¿Vos te drogaste antes de venir? No, no, no. Estoy sintiendo de lo que siente ser jefe, ¿escuchaste? ¿Qué tan mal lo que estás haciendo? No me gusta la cara de este tipo. Bueno, hay olor feo. Hacé lo que quieras. Sí, obviamente. Dame una moneda, dame una moneda, ¿ya? ¿Traje monedas? ¿Qué es eso? Justo vos, sos un cajero. Quédate quieto. Te juro que no sabía que tenía esa moneda. No sabía, ¿no? No sabía que tenía esa moneda. ¿Te la querés llevar al cajón? No te sirve la plata ahí adentro, ¿sabés? No te sirve. Te estoy expiendo todo. ¿Cara o seca? ¿Cara? Seca, perdiste. Salió seca. Andate, no vas a entrar. El santo padre está esperando. ¡No vas a entrar, dije! ¡Tómatelas! No quiero insistir, pero... ¡No vas a poder insistir! ¡Vete de aquí! Te vas a explicar vos al papa, ¿eh? Porque no llegas a su hijo. Vos le vas a explicar. No, no, no. Pero si vos le dijiste... Vos le vas a explicar. ¿Por qué yo? Porque soy tu jefe y te lo ordeno. Bueno, me puede dar un... El té no pasó. Vamos al plan B. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Ahí está la alarma, ¿eh? Métala a la vista. María Rosario, por favor, actúen con discreción. Sí. Vamos. Señor, nos encantaría hablar unos segunditos con usted. Ay, discúlpeme, pero me está esperando el santo padre. ¿En serio? Ya te la puedo. Bueno, te esperes andado. Ay, ay, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Carme, hermano. Enrede el revólver. ¿Qué revólver? ¿Qué revólver? El revólver que tenés ahí, pues... Pero sí, lo único que tengo es la Santa Biblia. ¿Metal? Sí. No, claro, la Santa Biblia. Digo, ¿cómo podríamos solucionar este exabrupto? Digo, con un salve, con una ave María, cuatro padres nuestros. Nosotros rezaríamos lo que fuera. Ustedes están locas. Sí. Las voy a denunciar a la congregación. Sí. Bueno. Sí, lo merecemos. Sí. Mil perdones. Acá, por mi culpa. Nos retiramos y perdónenos, ¿sí? Por mi culpa, por mi culpa. Falsa alarma, Soraya. Soraya, acaba de llegar una alerta. Diego, Rubén, ¿me copian? Sí, Soraya. Soy el jefe. Bueno, ves la costumbre. No lo vuelve a pasar. Bueno, habla vos. Habla vos. Sí, Soraya. Acaba de llegar una información clasificada. Un arrepentido en Roma informó que quienes van a atentar contra el Papa son integrantes de una congregación religiosa fundamentalista. El nuevo Mesías. Buscan dar un mensaje al resto de la iglesia. ¿Y tienen identificados a los asesinos? Se me ocurrió a mí eso, Soraya. Están confeccionando los identikit. De un momento a otro van a llegar. Pero hay un tema. Según este arrepentido, el atentado va a ser hoy a las cinco de la tarde en punto. Eso va a ser dentro de las doce minutos. Doce minutos, Soraya. Ya lo sé. Me huele feo esto. A mí también me huele feo. Bueno, qué bien. ¿Y qué hacemos entonces? Es fácil, ¿eh? Preguntarle al qué hacemos, ¿eh? Nunca se te ocurre nada. ¿Qué se te ocurre? De todo. ¿Sí? A mí también, de todo. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es a vos? Seguramente los asesinos están listos para actuar. Por lo que sugiero que nos adelantemos a los hechos. Adelantemos a los hechos. Los asesinos actuando. Ellos. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? No te estés preguntando cómo hacemos ser jefe. Es fácil preguntar, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? No sabía que no podía venir a visitarte. Perdón. ¿Estás solo? Sí. Ah. Nada, es cortito. Porque en realidad yo sé que se terminó todo entre los dos. Así que me quedó clarísimo. ¿Me podés explicar para qué viniste? Sí. Quería contarte, por si no te habías enterado, que hoy casi me roban unos pibes. Ah, no. No, no, no. No sabía nada. ¿Estás bien? Sí. Sí, porque... Porque justo apareció... Araña Man. No sé si lo ubicas. El que es un superhéroe, el que da vueltas. No, no, no. No entendés. Él. Es algo. Ah, sí, algo... Ahora escuché, no sé por qué me mirás así. No sé, vos no... ¿No sabés quién es? Digo, ¿no me podés averiguar quién es? Yo. Sí. ¿Por qué yo? No, porque sos de los únicos. Los únicos saben todo, averiguan todo, ¿o no? A ver, ¿para qué querés saber quién es? ¿Por qué? Porque es el único tipo que puedo hacer que me olvide de vos. Por eso. Ajá. ¿Te parece un poco raro lo que me estás pidiendo? No. Me parecería muy egoísta de tu parte que no me lo averigües. Digo, creo que me lo debés. Y si realmente querés que me olvide de vos y querés que seas feliz, me parece que estaría bueno que me lo averigües. Fíjate. Me voy. ¿Está mal lo que estás pensando? ¿Está mal lo que estás pensando? Está muy mal lo que estás pensando. Pero, por lo general, no pensás bien. Así que... Hola, hola, hola. Hola, hola. Mi madre está muy mal. Me mata muy mal. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Me mata muy mal. Parmy. Vamos. ¿ todo? Legislatorio. ¿Qué pasa, Toni? ¿Qué pasa, Toni? Te está dando laño, man? Sí. No, no, no. Tiene razón. No me sale. Esto es como... Bueno, ya va a salir. Ya va a salir. ¿Me escuchás, Rubén? Apurate que estoy solo acá. Sí, cabezón. Ya va. Odio los micrófonos. Los odio. ¿Qué tal, hijo? Soy el padre Yañez. Tengo una cita con el santo padre. Lo lamento, pero no va a poder ingresar. Tengo órdenes. Si no, hable con el secretario personal. El señor Morelli. ¿Y quién te crees que me manda, pedazo de infeliz? Ah, bueno. Eso es una basura importante. Soy el que trae el mensaje del señor. Ah, sí, no me diga. Sí. La iglesia ha perdido el rumbo y nosotros, los mensajeros, hemos sido elegidos para restablecerlo y para salvar a la humanidad. Amén. El santo padre no quiere aceptar ese cambio y por eso deberá pagar. Amén. Ni siquiera sos cura, ¿no? Asesino a sueldo. Dios te lo pagará, hijo. Es el momento de la liberación. Adelante. Muerte el traidor, venga el nuevo Mesías. Menosa. Misericordia, misericordia. Amén. Ya puede salir, santo padre. Vienen con alegría, señor, cantando. Vienen con alegría, señor, cantando. Los que caminan por la vida, señor, llevando tu p... Dios, amor, canto y bailo solo. Vienen con alegría, señor. María, misión cumplida. Ya podés traer al santo padre. ¿Perdón? ¿Qué le vas con eso? ¿Es un regalo para el santo padre? Sí, justamente. ¿Justamente qué? No, que justamente lo estamos llevando a envolver porque me pareció como una rascada, así como que no tengo un celofán, un moño o algo, ¿no? No, lo que ella quiere decir es que una reliquia tan hermosa como esta no puede estar en un lugar que no es apropiado. Por eso... ¿Por eso qué, hermana? ¿Con qué derecho ustedes vienen con el tapiz acá? El tapiz vuelve a su lugar. Voy a llamar a seguridad. Hermana. Ay, tú confundas, mijos. Santo padre. Permiso. Ay, 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 pará. ¿Por qué te fuiste? Ay, 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 pará. Si querés conocerme, te espero en la plaza o la ver en 20 minutos. Lo bueno de este coso es que abajo tenés los pelos que tocarán. Agá un segundito, por favor. Sí. Sí, ¿se hará ya? Sí, te escucho perfectamente. Escucha, me están llevando de los delincuentes a donde tienen que ir, a la cárcel. Nosotros un ratito vamos para la central y le papás está pipón, pipón. ¿Me decías? Ah, no la puedo creer. Sos otra persona. No me es lástima para nada. Sí, estoy como creciendo, estoy como más maduro. ¿Sabés con qué tiene que ver eso, amiga? ¿Qué? Porque fui el jefe del operativo, fue un éxito. ¿Qué? ¿Vos fuiste el jefe? ¿Vos resolviste todo? ¿Decidiste todas las cosas y ta, ta, ta? Absolutamente todo. Nadie me... Bueno, todo no, digamos. Vestirme de papa se le ocurrió a Diego. Pero fue lo único. Después, por ejemplo, hablar con Soraya, nadie me lo dijo. Y hablaste solo, así como que... Decía sí, decía no, y lo decidía yo. ¿Entendés? Prendía la cucaracha, la pagaba, subía el volumen, nadie me lo tenía que decir. Todo lo tomaba yo, la decisión. Tranquilo, tranquilo. No, ¿me reemociona qué? Yo no sé, fracasada, yo no sé. Que digas, claro, sí, porque para alguien como yo, como... No, todo bien. Nunca lograste nada, escuchame. No, sí, te felicito. Me da muchísima lástima. Pero bueno, es así la vida. ¿Dónde están Diego y Rosario? Bueno, tanto no sé, tanto no sé. Ahora tengo mucho hambre, ¿viste? Porque cuando sos jefe te da hambre. Eso no lo sentiste nunca porque vos no fuiste jefe. No, no. Voy a tomar agua, comer algo. Está bueno. Te amo. Sí, alimentarte, doctor. Chao. Yo también. Eh, padre, 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 padre. Eh, perdón. Eh, una preguntita. ¿Usted no vio a mis compañeros una chica rubia? Va, en realidad no se nota que es rubia porque tiene este cosito y tiene todo el pelo abajo y el chico más lindo del mundo con una cara y una sonrisa preciosa. Están con el santo padre, cumpliéndole el deseo a la señorita. ¿Cómo? ¿Qué deseo? Justamente el santo padre, en agradecimiento a la gestión, le está dando la bendición al matrimonio. Ah. ¿Y dónde? Meine Söhne, es ist mir eine Fröhlichkeit, euch zu besegnen in der Entscheidung, die ihr gefasst habt und in der ich sicher bin, dass es der Weg in die Glücklichkeit führt. Oh, María, no me siento bien. No, no se olvida Esos besos que me diste ¿Tienes veneno, Ruben? Me parece que me lo tomé todo. No, no se olvida Por más que pongo a remojar tus huellas, no se quita Y a pesar que voy perdiendo Siempre habrá un segundo tiempo Siempre habrá un segundo tiempo Me llamó usted Entonces voy a hablar de mi amor de quien yo soy Ay, será que oriego Perdón ¿Qué pasa? ¿Qué venís a robar? Esto es propiedad privada, ¿sabés? Que sos un churro, ¿no? Hablá Hablá No, el veneno lo absorbió el cuerpo Y bueno, ahora hay que esperar No, no puedo creer Pero pará, porque dice que le van a hacer un tratamiento Que lo hicieron en Senegal con una persona Que le pasó lo mismo con un veneno parecido Y bueno, funcionó Hay que esperar Con una persona La gente me quiere, la gente me necesita Yo también te necesito ¿Qué hago con los poderes? No sé Yo sé que me voy a morir Yo lo sé Si Rubén mejora Esta noche vamos a hacer una reunión en casa para Para oficializar el compromiso con Rosario Es duro Pero lo más importante En este momento que te despidas Papi Papi El que te besó en la plaza no fui yo Es un chiste De mal gusto Papi, despertate Rosarito, querida ¿Cómo andás? Salí un segundo a verme, por favor Estoy en el ascensor Voy a hablar ahora y menos salir del edificio Andate A ver si lo entendés mejor de esta manera Si no salís vos Entro yo Y le cuento a Rubén Que todo el asunto de tu muerte Es un invento tuyo Voy a hablar ahora y menos salir de tu muerte No salís vos Gracias por ver el video.